Música se muuuuamos rica va a dejar hueito, almost les tengo que estar tapons, mas es más better and even have too much weight, mmmm, por favor chanquilita, chanquilita chanquilita, chanquilita, chanquilita se muerto, se puede pop, se muerto se muerto, se muerto, se muerto se muerto, se muerto, se muerto se muerto, se muerto se muerto es que mucho, cuando he muerto, oh, se muerto, casi entonces no i no tanto sí nunca no tanto y la mamá patita y patita acá la mamá y aquí con mamá un brazo